Buenas a todos chavales de selección y bienvenidos a un nuevo top en una nueva semana en esta alianza española battlefield y quería dar las gracias por el apoyo de la semana pasada en el vídeo tuvo más de 350 reproducciones y más de 70 likes así que muchas gracias espero que sigáis mandando clips y esta serie sea duradera depende de vosotros y ahora sin más preámbulos vamos con el top y empezamos la semana con una especie de trolleo vemos aquí abajo ya unas cuantas balas da igual salta la claymore la cual muy poca gente habría visto y en vez de volver a disparar al soldado lo que hace es reventar la propia claymore que seguramente acaba de poner y matarle con ella karma en estado puro seguimos el top con otro trolleito de los que nos gustan vemos a kriskin luchando contra un antiaéreo vemos que ya le ha puesto una mina la tiene un rpg y este se ha dado cuenta de que su presencia y que va a hacer pues lo que haría cualquier soldado meterse debajo del antiaéreo y espera a que avance para tirar un rpg vemos ahí como se lo va a tirar por la espalda y lo va a destruir sí señor nos desplazamos al mapa de operación metro donde vemos a fire one aquí fallando unas cuantas balas pero no pasa nada se va a retenir haciéndose esa baja con el sniper magnum como le llamamos yo con esa mina de por tres no es para menos vemos aquí como ve ese ring con con su tux tirar una granada y se lo carga sin problemas va a volver a ese sitio y delante sea ese angosto pasillo donde puedes hacer muchas bajas fácilmente vemos como hemos hecho una triple y se va a hacer una cuarta baja con el sniper magnum el problema ahora amigo es que hay que recargar las armas pero tranquilo que se va a tomar su tiempo se va a tomar un respiro para volver al sitio y delante es donde se vuelva a cargar a estos dos recons que a pesar de tener la ventaja del tux no pueden hacer nada frente a su avanzada se va a hacer una última baja aquí con la x23 acabando el clip con 2358 puntos en pantalla enorme de operación metro aparece lo que vemos como chemo 8189 va a hacer una auténtica masacre cogiendo la espalda del enemigo ya lleva cinco bajas esa va a ser la sexta y por supuesto también se va a hacer una séptima y como ve que su equipo ya puede hacer el trabajo fácil mientras él va a volver a la vanguardia para cargarse a dos enemigos vemos que falla y uno se le escapa por los pelos pero tranquilos que va a tirar una incendiaria la va a tirar ahora mismo la tira está vulnerable pero el enemigo tiene que recargar y lo va a matar fácilmente de repente con un suelto sentido se da cuenta de que los enemigos rivales siguen en bandera le van a quitar esta baja pero se va a matar al que acaba de reaparecer y va a ayudar a capturar la bandera muy buen clip sí señor y terminamos el top con un clip de esos que nos gustan y ser que 24 vuelva a coger su jet pero cargarse un heli con su jet es demasiado fácil de pasaltar y se lo va a cargar con el RPG like a vos increíble y hasta aquí el top de esta semana espero que os haya gustado ya sabéis para mandar vuestros clips solo tenéis que seguir las instrucciones que estéis viendo ahora mismo en pantalla y si os ha gustado dejar un like y nos vemos en la próxima chao chau chau